¡Hey, WOM! ¡Let's go! Bienvenidos una vez más a los recomendados musicales WOM. Esta semana hablaremos de una banda multicultural y me refiero a Velvet Chains. Banda compuesta por los estadounidenses Noel Schertzer y Jerry Quinlan, el brasileño Laurent Cassiano y por supuesto nunca falta el chileno Nils Goldschmidt, quienes traen una propuesta Grunti Hard Rock desde 2018. Y están trabajando en la promoción de su disco debut, Icarus, que fue lanzado en septiembre de este año, que cuenta con 10 canciones que ya puedes disfrutar en las diferentes plataformas streaming. Y tú, cuéntanos, ¿cuáles son tus nuevos artistas recomendados? Estos fueron los recomendados musicales. ¡WOM! ¡Nadie te da más!